Tierra Patagónica Sí, acá estamos en la estancia Tierra Patagónica, acá es conocida como la usina, creo que la mayoría se conoce por la usina, que fue un emprendimiento fantástico que intentaron hacer mucho tiempo atrás, se quedó un lugar hermoso, un lugar lindo y ahora estamos acá con los nombres Tierra Patagónica para hacer actividades turísticas. Te digo que después que pasamos por una pandemia, por dos años, no hay más meses difíciles, vamos a pasar por veces un poquito más flacos, pero creo que la creatividad, con todas las agencias se uniendo, porque tenemos que trabajar juntos, hay público, la ciudad está muy llena, los hoteles están llenos y tenemos que pensar en blindar a las personas con más actividades. El mundo no tiene un perito moreno, el mundo no tiene un upsala, el mundo no tiene un espigazzini. Entonces cuando miramos para Calafate, tenemos la ciudad quizás más linda del mundo y quizás muchas veces no estamos explotando como deberíamos explotar la ciudad. Sí, acá tenemos una noche que ya es conocida, de mirar las estrellas, es una noche fantástica, hermosa, tenemos una cantidad muy grande de personas ya que vienen a esta excursión y ya es una excursión que estamos haciendo con Gabriel, que es un chico muy bueno y tenemos pastas a vontade, vino, cerveza, gaseosa. Entonces es una noche fantástica y que después las personas vienen para esta naturaleza impresionante para mirar las estrellas. ¿Y la fundió, la experiencia fundió? Esta estamos empezando hoy, hicimos una experiencia con todos acá para blindar con la primera noche, presentar a todos. Es una noche fantástica que ya hacemos en Ushuaia hace más de cinco años y funciona bien porque tiene música en vivo, tiene lo fundió, tiene también lo cuadriciclo que implementamos junto con la noche. Entonces es una noche maravillosa. ¿Qué expectativas tienen para este invierno puntualmente con las propuestas para la nieve? Son las mejores. Yo creo que la mayoría sale del inverno y no quiere hacer nada, tiene miedo. Pero yo creo que el miedo es muy preocupante, porque cuanto más miedo tenemos, cuanto más salimos de cena, menos discusiones tenemos, menos personas felices salen de acá. Entonces vamos a hacer lo fundió en todo el inverno y para eso estamos armando un local excelente acá, en frente del río Mitre, todo de vidrio, para la persona cenar, ver el río Mitre, con la noche con música en vivo, como hoy tuvimos acá, que es lindo. Entonces va a ser una noche hermosa. Vamos a tener el astroturismo, que es una noche también fantástica. Y por el día vamos a tener las actividades como ya tenemos hoy, que son actividades de cuadriciclo, caballos, siempre con almuerzo, perito moreno con almuerzo. Y vamos a implementar algo nuevo acá en la estancia, que es una actividad fantástica de nieve. Entonces vamos a tener caminada con raqueta, vamos a tener culipatins, vamos a tener cuadriciclos y con cordero patagónico. Vamos a hacer el cordero en la estaca y va a ser muy hermosa la excursión. ¿Habrá promociones para los calafateños y los residentes en la provincia de Santa Cruz? Siempre, siempre. Siempre blindamos al pueblo de acá y hacemos tarifas especiales. Entonces vamos a tener por todo el inverno y tenemos por todo el año las tarifas especiales para que venga acá. Calafate es una constelación. Calafate ya es una constelación. Me quedo triste porque cuando miramos una ciudad como Calafate, que no se tiene en todo el mundo, tan linda, tan hermosa, con cuatro vuelos en inverno, creo que eso es ofensivo, es triste para nosotros acá, porque miramos ciudades que no tienen la belleza que hay acá en Calafate con mucho más vuelos, quizás porque fueron más promocionadas, porque se tiene un trabajo mejor, porque acá no se tiene que hacer mucho. La naturaleza, Dios ya nos blindó con algo fantástico. Ya tenemos un producto acá fantástico. Pero tenemos que dar más al público y por eso estamos empenhados ahora en inverno en hacer las excursiones para blindar con otros días, porque la persona viene acá y, ah, dos días está bien. No, hay que quedar cuatro, cinco días. Hay que traer plata para nosotros acá en Calafate. Tenemos que pensar en hoteles, tenemos que pensar en las personas que laburan en los hoteles, tenemos que pensar en el comercio, en las panaderías, tenemos que pensar en todos acá, si no, no vamos adelante. Hoy tenemos una empresa que es constituida en Brasil, tenemos más de 60 empleados en Brasil que hacen un trabajo solo para el Suá y Calafate. Pero empezamos ahora a hacer un trabajo en toda la América con vendas, pero no estamos personalmente, no estamos físicamente en estas ciudades, pero hoy vendemos toda la América. Pero lo que nos encanta es acá. Acá vivemos, acá estamos. Yo vivo en Suá y mi hermano vive acá en Calafate. Hay otro socio que vive en Suá. Entonces tenemos un equipo de más de 100 empleados entre Suá y Calafate. Y lo que entendemos es que necesitamos luchar mucho por lo que tenemos acá, Suá y Calafate. Principalmente acá estamos hablando de Calafate, porque Suá creo que ya fue un día como es Calafate hoy. Los hoteles se cerraban, los comercios se cerraban, los restaurantes. Pero algo se hace para cambiar eso. Y acá hay que hacer también. Tenemos que cambiar una chavita y tenemos que cambiar las cosas acá y entender que Calafate hay que funcionar en todo el inverno de la mejor forma posible. Calafate.